Hola, hoy nuevamente vamos a contestar a otra pregunta que nos enviaron y esta vez sobre la palabra seudónimo Un seudónimo, ¿verdad? como una forma de conocer a alguien de otra manera con otro nombre Y para esto vamos a usar dos señas Dos señas vamos a usar Vamos a usar la seña de nombre Y vamos a usar la seña de falso, pero con la mano en P Y va de esta manera Seudónimo Vamos a verlo otra vez Seudónimo Continúen enviando sus preguntas y nosotros continuaremos respondiendo Bye bye